Brasil, como que ven mucha tele en esos lugares. ¿Te das cuenta de lo que decía Tommy prácticamente que hizo? Oye, caray, ¿me están viendo acá? Sí, es muy extraño. Para la gente le encantó, píranla si les gusta. ¿Pero qué te dice tu papá cuando le dices quiero dedicarme a la actuación? Primero con la música, como que no, y después... Ya estaba acostumbrado a que lo sacara de onda. Literal solo me dijeron, mira, a ver cómo le haces, ¿no? A ver cómo lo logres. No, creo que le gustara la idea, pero ahora le gusta. ¿Ahora le gusta? Sí. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste aquí mi papá ya se sintió orgulloso? Me vas a hacer llorar. Cuando estrené mi primer película, fuimos a Cannes, era mi primer película y era un protagónico y se estrenó en Cannes, ¿no? Qué padre. Alfombras rojas, la chingada. Y salía en los periódicos y cuando regresé mi papá tenía una cubeta llena de todos los periódicos. Pero no, ese no es el momento que te iba a contar. Hicieron una premiera aquí en la Ciudad de México de la película y había alfombra roja. Ya yo caminé así por la alfombra roja y pues no te enteras por las luces de las cámaras y de repente vi atrás a mi papá viéndome, caminando y llorando emocionado. No me dijo nada, no nos dijimos nada, pero ahí supe que ya estaba agarrando la onda con este trabajo. Que ya había aceptado tu profesión. Sí. Y es el más orgulloso, ¿eh? Le cuenta a todos sus amigos que igual no le llegan este tipo de películas y guarda los periódicos. Oye, pero ahora que mencionas, disculpa que te interrumpa, Armando, el festival de Cannes, probablemente el festival fílmico más importante. Respeta las opiniones, pero al menos es el, digamos, uno de los más conocidos como es. Platícanos un poquito. Trata de trasladarnos a un lugar así, como, digo, la alcurnia, me imagino. Súper bizarro. Oye, además yo era, pues, el actor protagónico. Entonces ellos no saben, no te conocen y te tratan como, pues, como si fueras un protagonista, una estrella. Entonces yo llegué al hotel firmando. ¿Lo quieres? Bueno, no sabía. Armando, creo que todavía no te la crees. No. No, no, porque al final solo es mi chamba, pues, pero, o sea, ese año se estrenó el gran Gatsby con Leonardo DiCaprio. Úndale, nada más. Y no es que a mí me trataran igual que a él, pero esperan un poco que seas también una estrella. Entonces me traían champaña todo el tiempo, frutas, que ya, eso ya era bizarro para mí, pues. Pero luego también ir caminando y que ahí estuviera Leonardo DiCaprio, la actriz de Amelie o Carrie Mulligan. Pues todos los actores que estaban ahí haciendo su chamba también. Yo iba saliendo, ni acabé la universidad, iba saliendo de ahí y de repente ya estar parado ahí fue muy bizarro. Con ropa prestada, por supuesto, con marcas que me vestían de smoking todo el tiempo. Muy bizarro. Y regresar luego a tu realidad, ¿no? Que era como otra. ¿Qué sientes cuando estás en ese momento? ¿En algún momento de esta estadía en Cannes llegas y dices, ¿sabes qué? Si soy, si esto es para mí, esto es lo que siempre he estado buscando. Por un momento sí dices, la voy logrando, ¿no? Pero después es importante, creo que regresar a... Es solo un momento. Y así fue, yo regresé. Literal regresé y no sé qué día y el domingo estaba en la lagunilla echando unas micheladas y viendo la final. Ese domingo era la final. ¿Contaste? Yo estaba tomado y me empezaron a llamar los medios para preguntarme qué sentía de que había ganado la película. y yo no sabía que había ganado la película porque estábamos viendo el fútbol. ¿Ya traías tres gomichelas encima? Más. Sí, eran de gomichelas en la lagunilla. Sí, eran de esas. Esa era mi realidad, pues. Ese es como... Esa era mi vida. Entonces, venir regresando en esa semana de este ambiente y de yates y de champaña y en realidad yo estaba... Yo prefería las chelas. Y ese...